Hemos puesto en el campo todo lo mejor que tenemos, muchos jugadores con molestia que han tenido que forzar para entrar en el segundo tiempo, titulares claros, que no estaban bien, como Derli, Miturbe, como Piris. Bueno, lo que tiene esto, este descanso vendrá bien, pero lo importante ha sido que hemos perdido un partido, que no hemos jugado bien al fútbol, bueno, que no se ha jugado al fútbol, y los partidos donde no hay fútbol, pues Cerro pierde mucho, cuando no se juega al fútbol, Cerro pierde mucho. El partido ha discurrido como nuestro rival quería, y nada más, en una desaplicación, otra vez más, partido para 0-0, partido para ganar por la mínima, por pequeños detalles, y cada vez que tenemos un error dentro del área nos penalizan con un gol. Partido triste, lamentable, pero por muchas cosas, no solamente porque no hemos hecho nuestro partido, por muchas cosas más. No voy a hablar más porque creo que cada vez que hablo es peor, pero que sí está claro que estamos solos y que esto lo tenemos que sacar adelante nosotros, y lo vamos a sacar siendo deportistas, yendo a cada partido al máximo, y la liga es larga. Ni ayer éramos muy buenos, ni hoy somos muy malos. Hemos fallado, no hemos hecho bien las cosas, tenemos muchos jugadores con muchas dudas. Esperemos que este parón pueda volver en plenitud de forma e intentar arrancar con más brío. Hay, ya digo, jugadores que no están en su mejor momento, que salen de lecciones, como Aguayo, que necesita ritmo y entrenamiento, y después, pues, Spire y Derli, que no estaban para empezar, que no estaban al 100%. Son jugadores muy importantes para nosotros, pero bueno, eso no quita de que los que salgan tienen que hacerlo igual. El problema no es de los que salen, el problema es que no se ha jugado y se ha permitido no jugar. Es decir, que muchas interrupciones, mucho tiempo perdido, nada más, y ninguna consulta en el bar, muchas cosas, muchas cosas que prefiero no hablar. El equipo no jugó bien porque nos ha jugado al fútbol, lo he dicho al principio, y lo aclaro. Cerro no ha podido jugar fútbol porque no ha habido fútbol, no ha habido continuidad en el juego, ninguna, y nada. Andrés Noguera, RSTC. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los colegas. Evidentemente, le hago una consulta nuevamente que ya se lo había hecho en algún momento, ya en la apertura, también en la clausura, lo de jugar con dos delanteros, cambiar quizás la planificación del equipo, usted mismo dice que puso lo mejor que tenía hoy. Bueno, en el segundo tiempo, claramente, con el resultado ya en contra, lo mete Fernando Fernández. O sea, jugar con dos delanteros, no creo usted que sería algo más ideal. Y bueno, en el medio campo, ya quizás, oficial, sea ya un equipo, digamos. Es tu opinión, es tu opinión. Se puede jugar con dos delanteros y se puede jugar hasta con tres delanteros y hasta con cuatro delanteros. Cerro Porteño, puedo decir que hace muy buen fútbol, salvo en campos donde no se puede jugar. Cerro Porteño